Ahora sí, pues en este momento, una vez terminado el sobrevuelo, tenemos un panorama más amplio de cómo se está desarrollando el proceso de contención de la emergencia que todos conocemos. Efectivamente, pues las barreras que instaló Ecopetrol en este momento están cumpliendo con su función. Hicimos un recorrido por Caño Lizama, Caño Muerto, desde el punto donde se está presentando la emergencia. Ya, fuimos a la desembocadura de este Caño con el río Sogamoso, el recorrido por el Sogamoso hasta la desembocadura al Magdalena. Pues en este momento, como les decía, hay algunas trazas de hidrocarburos sobre el río Sogamoso, se presentan manchas de iridicencia sobre el mismo. Ecopetrol en este momento está haciendo, una vez culminado el recorrido y la evaluación de la situación, se está haciendo la instalación de las respectivas barreras y tomando las medidas para recoger estas pequeñas trazas que están avanzando sobre el río Sogamoso.